¡Que se lo pase! ¡Que se lo pase! Ahí está, ahí está. Saludcita pues, mi amor, el altote, ven para acá, tómale conmigo, ven. Estas sí son pitotes, ¡sabuelos! Miren, no más, denle los dedos, ¡sabuelos! ¡Qué sé! ¡Eso! 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 ¿Cómo se atreven? Yo estoy casada, tengo una relación con nuestro Señor Jesucristo. Ya le vi el anillo, ¡ay, vamos! ¿Con ese anillo? ¡No! Me revienta las espinillas, ¡salud, mi amor! ¿Soltero, verdad? ¡Ay, claro! ¡Hasta hoy, estúpido! ¿Hacemos bonita pareja, sí o no? ¡Sí! ¿Nos podemos besar, Gus y yo? ¡Sí! ¡Eso! 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 Señora Silvia Pinal también está sentada con su abrigo muy perro! ¡Ay, bebé! ¡No! O sea, hace frío, pero ¿cómo se nota que nunca has ido a Las Vegas, güey? ¡Eso! ¡Ay, salud, salud! O sea, los muchachos! Porque siempre los vatos están en una esquina valiendo verga tomando de pie. ¡Qué impídense! Y luego van al baño juntos. ¡Aaaah! Se me aseguran que van a pajarearse, a ver cuál latina más bonita que la otra. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Bésense entre todos! ¡Bésense! 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 ¡No dirán de broma! ¡Jeje! ¡Pero ya habían pedos! ¿Tú crees que? ¡Ah, compadre! ¡A ver qué los diré más grandes! ¡Sí! ¡Salucita, pues! ¡Venga todo el mundo con la capita arriba! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡El señor que está ahí al fondo también! ¡Carlos Estim! ¡Bienvenido, mamá! No sé si es Carlos Estim o Santa Claus en la Posada. ¿Cómo está, señor? ¡Que entre tus manos está mi vida, señor! ¡Ay! ¡Pinche Marimoquita, señor! ¡Sí se parece a Marimoquita, señor! ¡Y también por acá mi compadre que se trajo su pantalón de la secundaria técnica número 94! ¡Turno nocturno! ¿Cómo se hace por acá, hermana? ¡Tómale! ¡A mí no me bufes! ¡Ay, perra, ni que te tuviera miedo! ¡Cállese, Lucito! ¡Tómale de aquí! ¡Tómale de aquí! ¡Tómale! ¡Tómale! Dicen que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. ¡Tómale! ¡Qué bonita tu chamarra de piel de tu ano! ¡Tómale! ¡No, no quiero! ¡No, no quiero! ¿Le tomo o no le tomo? ¡Sí! ¡Sí! Lo que diga Julián Álvarez y su norteño banda. ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡No, no quiero! ¡Sí! ¡No me molestes! ¡Ando borracho! ¡No me molestes! ¡Ando borracho! ¡No me molestes! ¡Ando borracho! Soy bien culera, güey, es la que me va de tragar Y yo con mi mamá, la neta Salucito a esta pareja tan guapa, ¿cómo estás, menor? Ya te conocía, ¿verdad? Ya nos habíamos visto, pero ahí sí, ya veo Me acuerdo cuando te la chupé Como bolsos de pozole ya recalentados, güey Le saqué todo el tueta, no comadre todo Güey, no mames, quítate esas pinches series de luz de ahí del cuello Te pasas a la verga No mames, güey, ¿cómo se ve que vienes de Tlajomulco? ¡Sí! ¡Venta la verga! Tlajomulco, pueblo privado Privado de agua potable, de luz Si vienes de Tlajomulco de verdad, no mames Se le agradece mucho a la gente que viaja hasta esta ciudad Imagínate ahorita con la lluvia en Chalupa Trajinera Mototaxi, no mames, ¿qué parte de Tlajomulco? Por López Mateo ¡Ay, tu culo! ¡Ay, tu culo! Yo se haya pegado a Chapala Salud, pues ¡Ay, no! ¡No quiero tomar! ¡No quiero tomar, hermana! ¡No quiero tomar! ¡No quiero tomar! ¿Quién y Rivera la borracha, sí o no? ¡Sí! Para todo esto ¿Hay mujeres solteras esta noche? ¡Sí! ¡Ay, pura mi culera está soltera! ¡Pura que es bien tóxica está soltera! ¡El grito de las solteras! Y todavía se juntan hijas Pero figura que en la empresa En la empresa son como el club de las feas ¡Ah! No hace creer, no es cierto No te creas, hermana Estás bien guapa Ponte de pie Quiero ver tu auspite Ponte de pie Ponte de pie Quisiera yo poner un shortcito así Para que se me van a salir los huevos por los lados A ver, es una figura que sudas bien culero Como que vas a traer la panocha en su cubo Hace frío La traes escarchada No, güey, pues quítale el collar a aquel cabra ¡Séjalo! ¡Tú detengan, güey! Pero en la panocha, si no, no cuenta De abajo, ¿sabes? Hasta te puedes dar dos vueltas Así un guapo, un taquita, bien bonita Te da Tu cabello bien sedoso Se te ve bien sedoso, güey Como que no te lo has dado desde la posada del año pasado Salud, hermana, salud, salud Se apura que tú sabes que no se lavan el pelo diario Para que no se destroce ¡Taz, güey! ¡No, taz, güey! Muchachos, ¿cómo estamos? Alguna canción que quieran traemos a Ramón Ayala Del grupo Milmen, lo que quieran Aunque paradas ahí parecen el grupo intocable También panzones todos a los dedos El grupo pesada, no se crean Solteros, casados, ¿cómo está el pedo ya? Solteros ¿Quién es el que tiene más tiempo de soltero de todos? El que tenga esas vinillas, cállate Se me figura que el de la chamarrita café Es el que puede comenzar un pleito siempre No sé por qué Sí, ¿verdad que sí? Sí Trae look de esas que andan en moto Y siempre andan robando en Jalén Minas De esas que están afuera de telcera Están esperando que te den el iPhone para robártelo Sí Vengo a trabajar Cállese, los cinco, venga para acá Ven, mi amor Cuando solteros aquí Ya no le digo, ponte hoy Pues si la mosquí Ya se acaba en la puerta ¿Tu nombre, mi amor? Elí Elí Elí, ¿Elisabeth? Elí Alberto A la verga, tiene nombre como de güey de telenovela Babosa Y cara como de los de No, de granada Iba a decir una gozada Pero no, 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 no No, ¿qué tal y tanguitas güey? No, no me tienes más chichis que yo Vete a la verga Oye, ¿estás teniendo mi amor? Sí ¿Qué estás tomando? Ay, los deditos Ay, bebé Pero méteme la nariz y estornúdame adentro Chinga su madre Ese güey tiene la nariz más respingada que varias Que estoy viendo de aquí, eh Me quedé bien fría Como que una vez chocó en una moto En una putiza se la quebraron Se me fijó en la señora Al huevo Todo lo mejor puede saludar a todo el público Levantando la copita Venga, ánimo Mira, allá pusieron a pura gente mayor Parece la última zona Esa noción Y luego todavía tienen las velas prendidas Parece velorio Velorio múltiple Cállese los hijos Con su camisa de mantel de senaduría Era que feo Hasta me dieron ganas de meterle unas alitas encima No, 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 no es cierto ¿Cómo está, señor? ¿Su esposa la chica de un lado? O su hija la Porque se ve bien chiquilla la morra, eh Y ya ve que ya se abusa en esas cosas Salucita, pues Venga Ahora sí Todo el mundo con la copita arriba La gente que está allá al fondo ¿Qué pedo, güey? Se me jura que es el grupito Que nunca le quiere entrar al intercambio No sé por qué Si la tiene Nadie los quiere, no, no, mami Ya mejor renuncien a la verga Imagínate estar en un lugar donde nadie te soporta Y dice ¿Qué sigue el otro? No, mame, no ¿Cómo así? ¿Qué sigue el otro? ¿Qué sigue aquello? Y la gente que no levante la copa y diga Salud va a ser multada con 50 mil pesos en efectivo, ¿ok? ¿O va a ser penetrado por el DJ? Ay, DJ, ay, güey Tu chamarra fosfo, fosfo Tu pelo de Goku, vas a lo Mira, ya está Bad Bunny ¿Qué pedo, Bad Bunny? ¿Tú, güey, el de la chamarra gris? Sí, ¿te parece a Bad Bunny? Es como cuando compras el disco de Bad Bunny en San Juan Y así viene la portada A ver, ven para acá Ven para acá Venga para acá No te estoy pidiendo permiso Eso es una orden Ven para acá ¿Vienes o voy? ¡Ven! Es que no me puedo bajar de la pista Porque podía contar como abandono laboral Tu nombre El chef Qué bonitos dientes tiene Son de... ¡Esperate! Son de leche o quieres que te los llene ¿Cuántos años tienes, ya, Juan? Lo que me mide la riata más o menos ¿A ti cuánto te mide más o menos? 17 Lo bueno es que entrando al año Ya le puedes ir a sacar su credencia Tómalo a la mitad, ándale Porque no me da confianza esa botella que me dieron No estoy creada, ¿no es cierto? Ay, no, pues si quieres ya mejor acabatelo todo No, mamá, ya no me dejó nada ¿Soltero, bebé? Sí ¿Sí? Mira, ahorita yo estoy como esta piñata Me hacen falta unos palos Bien picudatas, vamos Picada, cállate Ay, no, ya me tengo que ir de aquí Porque un viejo me está acosando Oye, ¿soltero dijiste? ¿Hace cuánto que estás soltero? Un año No mames, ya la leche ya te vas a abrir Echa cocota Un queso Con lo que me gustan los quesos Ay, me está mariendo nerviosa Este viejo sí me pone nerviosa Se me ocurre que es bien puerto en la cama Sí Que es de los que te ahorcan Y a mí me encanta que me ahorquen Otra vez estaba ahorcando Y me decía, ¿te gusta? Le dije, no, ya me quiero morir a la verga Que te vaya muy bien, bebé Chamoy Ya nomás el culito Como cuando tu mamá te iba a chanclar Y le haces así en matre Qué pedo Se puso nervioso Mira, se está tapando la verija ¡Sí! ¡Ya se la mandaba parábamos así! ¡Ay, no! Bienvenido, mi amor Salucita Ahorita nos vamos a besar allá A ver, ¿eh? ¿Mande? No, como de una vez Estoy trabajando Estúpido Bueno, si nos damos un beso de tres ¿Pues sí? ¡Bes, beso de tres! ¡Bes, beso de tres! ¡Bes, beso de tres! Bueno, para que tú me vieras, DJ Aquí nos dejamos pasos y guaraché Hermana, la de Rosita ¿Cómo estás, bebé? Estás muy serio, mi amor ¿Qué pasó? Tómale Pareces maestra de kinder Con ese peinado ¿Mande? Ay, ¿cómo estás, mi amor? Solterita, casada Viuda, divorciada Apareando Embarazada En tus días ¿Qué pasó? Qué bonita, mi amor ¿Casada, dijiste? Soltera Soltera Ah, huevo que sí Lo de hoy es estar soltera, ¿verdad? Pobre las que se casan No sabes lo que le traen ¡Ya! Mi amor, ¿cómo estás? Tómale, bebé ¿Qué vas a hacer, papá o popo? Oigan, cuando estaba el intro de la señora Jenny Rivera Yo estaba escuchando que la gente estaba cantando ¿Qué canciones les gustaría escuchar Para empezar a entrar en ambiente Para unos 10 pedas, hermana A aventar el culo A ver a quién le cae ¿Tú mandas? ¿Cuál quieres tú? Ay, Dios Tú eres la que organiza todo ¿Qué? Amiga, tú que te metes en todo ¿No te quieres meter un rato al baño? ¿Quién es la que canta? ¿Quién es la que canta? No La maestra ¿La maestra es la que canta? Sí O sea, ahorita que yo acabe La contratan una hora ¿Eres de ventas, hermana? ¿Eres de ventas? No ¿Qué? Pues no sé Que levante la mano Ah, la ejecutiva Ay, cabrona Ya ves, ¿qué haces ahí con los viejos? ¿Es tu marido el de ahí? ¿Quién es su vato? Pues te la andan bajando, güey ¡Ah! Ya no, vine a meter conflicto Ay, no, que normal, man Y qué bueno que te sentaste, mamá No quiero que la gente te esté viendo tu culito de pie Está tan antojable Que no quiero que alguien me lo vaya a ganar Y se ve calientito como pan recién salido Lo tienes peludo, lo tienes peludos en la figura Yo te lo voy a rasurar Te lo voy a chupar con una hoz negra Ay Te voy a dar un lenguetazo y te voy a soplar Que se te ponga la piel bien chinita Como cuando te andas cagando Y se te va a hacer macrobús de estaciones No te creas, no es cierto Y apenas vamos empezando, comadre Está muy seria, vamos a cotorrear Piden canciones Piden canciones